bueno como vimos fue un partido que se cerró a los últimos un triple indeciso a los últimos teníamos que apretar en la defensa y fue un tiro que salió en el que no sabíamos si iba a pasar o ni iba a pasar estuvo indeciso el partido a los últimos bueno el rival estuvo estuvo duro la verdad nos pudimos mantener en el partido hubo unos errores ahí que se pueden corregir para el próximo partido pero vamos para adelante dale